Muy buenas amigos de Youtube, aquí va el nuevo episodio de Monster Legends Estamos ya en el episodio número 3 o 4 Hoy prometí el review del monstruo que hubieseis votado más en la comunidad Que el cual era Cefra Con unos 100 votos por ahí creo, más o menos Pero el problema es que ha sucedido lo típico que me pasaba el año pasado Y ahora os lo voy a mostrar cuando recojamos la recompensa de la temporada Como hoy hemos terminado en oro 2 con 3200 copas, rango 60.000 del mundo Que creo que está bastante bien debido a que juega bastante peña Pero bueno, se podría estar mejor obviamente Podría estar mejor y intentar a ver si ahora le voy dando cañita al PvP y vamos subiendo De recompensa nos hemos llevado un cofre de reliquia de plata 2 Por 2, es decir, 2 nos hemos llevado, 2 de bronce y 70 orbes heroicos Así que lo recaudamos y ahora lo abrimos Punchy visita Monster World Hay una nueva Happy Hour en Monster World pero esta vez mientras ves vídeos y obtienes millones de recursos También te puedes encontrar con una sorpresa agradable Al épico Punchy Si lo obtienes mira a tu almacén porque allí es donde lo encontrarás Vale, pues con la Monster World como estamos viendo regalan a Punchy El problema es que para que te regalen a Punchy seguro que tendrás que verte 300 anuncios Porque esto es lo típico Que te regalan comida, oro y cualquier tontería que no te sirve para nada Y el Punchy te lo dan después de haberte visto 80 vídeos diferentes Vale, vamos a recoger todos los almacenes de oro A ver, yo creo que llegamos hasta los 50 millones fácilmente Y tanto y lo superamos Que he hecho, voy a mirar un momento la carrera a ver como vamos Porque ayer no pude jugar mucho Que por eso no traje vídeo Yo ayer ya lo había dicho que en caso de que según a la hora que terminase la carrera Y si llegase y tuviese ganado no, grababa vídeo Llegué tarde, después me cené, estuve de tranquilo y eso Entonces no pude, no pude grabar vídeo Y bueno, como veis vamos por la vuelta número 11 Nos faltarían dar 3 vueltas para conseguir a Francine Frank al 14 Nos queda, nos queda todavía No sé si lo llegaremos a conseguir Ya que nos faltan cruzar 9 épicos Yo a los épicos se me da como el culo cruzarlos Igualmente creo que tenía uno en cruce Voy a echar un vistazo Si recojo esto por aquí Esto es un épico, ¿no? Claro, un Gold Corp, ¿no? Y deberíamos llevar 11 de 19 Exacto, vamos Pues venga Me ha salido hasta bien la jugada y todo Y vale, ¿cuál es el problema por el que no puedo traer a la review de Cefra? Porque debería estar por aquí, si no me confundo A ver, ¿dónde está? Pinky Flash Espérate, esto se arregla sin libro No, rareza, legendaria Y aquí está Cefra El caso es que me ha pasado como de costumbre Como cuando quiero mejorar runa A lo mejor en un episodio Quiero hacer con el Monster 1 El Monster Lab Y no lo tengo subido de nivel Pues me ha pasado más o menos lo mismo No he puesto a eclosionar a Cefra Entonces, vamos a utilizarlo Lo vamos a eclosionar Y en un día y 10 horas Que sería para mañana Para mañana miércoles No, para el jueves Os traigo su review Disculpadme que no la haya podido traer antes Pero es lo que hay Igualmente, a unas malas Si veo que mañana me puedo gastar un par de gemillas O veo algún vídeo para acelerarlo Si sigue la oferta Lo haré Por si lo puedo traer a tiempo mañana Y así no os tengo esperando tantos días La review Y vale ¿Qué es lo que vamos a hacer para Para sustituir el vídeo? Pues traemos a Badabagma Al 120 Lo recaudamos Como veis Ya lo podemos subir hasta el 120 Vamos a ir a alimentar Lo del tirón Sin más preámbulos Y lo vamos a subir Ahí, al tope ¿Qué habilidad me dan? Puñetazo a zomarte No, no lo quiero Y vamos a jugar un combate Puede con Badabagma al 120 Que esto tiene que estar gracioso Sé que mucho me habéis recomendado Algunos otros monstruos atacantes Que pueden ser por cruces Pero Yo os lo agradezco Y los tendré en cuenta Y los haré para un futuro Pero Este ya tenía la ilusión Desde hace Antes de que dejase El Monster Legend Por este mes Entonces quería Quería seguir Consiguiéndolo Y de hecho Me habéis dicho Que tengo que mejorar El Monster Lab Para poder rankearlo Al 130 Eh Es posible Es posible Sí, claro Eh ¿Dónde lo tenemos? Mejorar No Hostia 100 millones Pues voy a tener que ahorrar bastante Y aumentar el rango Exacto 740 células Que es como ustedes me dijiste Que tenía que Que era lo que se necesitaba Y Badabagmas tengo Pues sería Por aquí 100 200 300 400 500 600 Y 700 células Y tengo 70 Por lo cual Con todos los Badabagmas Que tengo ya Podría subirlo Al máximo Así que Ya se acabó De hacer cruces Badabagmas Voy a buscarme un cruce De otro legendario Atacante Que pueda realizar Y así lo vamos subiendo Vamos a seguir recogiendo Por aquí Comidita Y vamos a irnos ya mismo Al PvP A jugar con A jugar con Nuestro querido Badabagmas Nos llevamos aquí Fichas de guerra Que la ganamos Por cierto Y nos llevamos 200 fichas de equipo Tengo que ver Que hay en la tienda Porque En la tienda Recuerdo Que suelen salir Algunos monstruos Interesantes Legendarios Y como veis Tengo bastantes fichas Tengo 6600 Entonces algún día A lo mejor Cae comprarme uno Aquí Eso sí Lo tendré que hablar Conmigo Para ver si sale rentable O no comprarse Algunos de los monstruos Que hay aquí Late lo tengo ya Así que tampoco Lo necesito Y estos ya son Todos épicos ¿No? Y células Si no me confundo Todas estas células Células Runas Una runa alta A lo mejor Algún día vendría bien No estoy seguro Si merecería la pena Gastarse Gastarse Fichas Por 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 la runa Que no me salía el nombre Maldita sea Pero ya Eso lo hablaré conmigo Que este fin de silla Si por fin lo veo Y ya podremos Podré ponerme un poquito Al día con el juego Mira Venden packs de orbes heroicos Pero por gemas Paso Y bueno Pues yo creo que ya nos podemos ir Al pvp Que hoy creo que debería cargar Las animaturas Ya que El otro día No cargaron Porque Tenía el móvil A tope de almacenamiento Y al tener El móvil a tope de almacenamiento El juego no respondía Cosas que pasan Pero bueno Que se le va a hacer Vale Mi duda es Cambio a Badabagma Por Puro Porque a ver Realmente es el cambio Que debería hacer El cambio natural Pero Es que no sé si Badabagma Solo será lo suficiente Potente como para tirar Partidas adelante Mira Vamos a hacer El primer pvp Lo vamos a hacer Con Badabagma Que lo tengo Asignado en el equipo Defensa Vaya fail Vamos a quitarlo de aquí Y vámonos El equipo atacante Y lo cambiamos Por Badabagma Vale Gracias Y vamos a probar El primer pvp Con Badabagma A ver que tal nos sale Hola 27 copas Gano Pierdo una Hostia Mira el caramelito Que hay ahí A la derecha Me sabe mal Hacer el primer combate Contra este equipo Pero es que yo creo Que es rentable Que es que son niveles 25 los 3 Y es que son copillas Regaladas Luego que esto Le voy a quitar La velocidad De Del ataque Vamos a pasar Con Timerium Queremos jugar Con Badabagma Y no me acuerdo Ni las habilidades Que tenía puesto Tengo un máximo Que provoca Tanto daño Fuego Y quema Al enemigo Vale Trampa de fuego Provoca poco daño Y puede quemar Al objetivo Necesita recuperación Este es un grupal ¿No? Yo diría que sí Volcán portátil Provoca bastante daño Especial Puede quemar al enemigo Y mucho grado Provoca mucho daño Especial Vamos a utilizar Creo que es el grupal Correcto Vale Ha fallado Nerde en medio Vamos a matarlo Ya con Con Kriotan Y vale Primer combate Facilillo de ganar Hombre Eran niveles 25 Si no gano eso Me puedo retirar ya Que mucho la alijé En el combate De PvP De ayer Vale Cerramos esto por aquí Giramos la típica Ruletilla Y ahora si voy a elegir Un rival un poco más potente Y si hace falta Me gasto gemas En un cuarto combate Para compensar el primero ese Pero es que ese no se podía desperdiciar Obten 3500 trofeos Para oro 1 Vale Estoy a 300 trofeillos De oro 1 Pues sí Yo me gustaría intentar llegar Vamos allá por In Your Fakes XD Que yo creo que es un Un rival Probablemente asequible Aunque igual Ese Bulbor me da miedo Dime que Metimerion Ataca primero Perfecto Podemos utilizar detención Temporal en Bulbor Para que no nos ataque No nos vaya a hacer Un destrozo potente Incluso a lo mejor La he liado Porque podría haber Como voy a utilizar Recuperaciones activadas Creo que si tiene las habilidades Las mismas que yo Puestas con Bulbor Que es lo que suele tener Casi todo el mundo No podría atacar Debido a que se queda Sin recuperaciones Pero bueno Por si acaso Lo utilizamos Vale Vayamos con Badabagma Que podemos utilizar Si utilizo el grupal ¿Cuánto quito de vida? Quito bastante Podría quitar bastante Eso sí Con más máximo Me puedo quitar uno de en medio Con muchos grados O me quito a Bulbor Al carajo Toma Galletazo De 35.000 de vida Y nos quitamos a Bulbor Sin ningún problema Después vamos a atacar Con Euboea A esta Para aplicarle la mega congelación Y no sé si Si le habremos Aplicado La muerte De los 3 turnos Porque la verdad Ya lo he hecho Varias veces Y cuando quiere Funcione Y cuando quiere no Nos utilizamos Daño en bucle Este se ha puesto Vale sí 3 turnos para morir Pues en tuyo entonces Que el fantasma Ese que se le ha visto En su cara La parca Es porque le ha afectado Ha salido bien La muerte Por 3 turnos Vale Le devoramos el ataque Que le quitamos Poquilla vida No pasa nada Nuestro Timerion Ha sobrevivido Casualmente Estaba perfecto Y no sé si Trampa fuego No más máximo Utilizamos más máximo Nos quitamos ya A este le quitamos 30.000 de vida Y perfecto Cargamos con Timerion Que a lo mejor No sobrevive Pero bueno No pasa nada Seguimos teniendo A Kriotan Y sobre todo El más importante Va a dar más Que es el que va a meter Las buenas hostias Igualmente Esta es esta sentencia Para morir Le queda un turno Podría ser un perro Y dejarlo morir Por eso Pero vamos a utilizar Más máximo Y lo vamos a dejar A un toque Y bueno Al final se va Acabas muriendo solito Vamos a ser perro Si mejor seamos perro Que muera por la parca Un turnante morir Nos mata a Timerion No pasa nada Porque crack Te vas a la caja pino A morirte 32.000 de vida Que le quita Es decir La vida que tenía total Cargando resultados Y nos llevamos El segundo combate De PvP Este era un poco Más difícil Comillas Comillas Porque ya habéis visto Que no me ha puesto Ningún problema Ganarle Debido Es que Al tenerlo Rankear 120 Mete una galletilla Increíble Porque la que le he quitado A Burgo Porque me lo he cargado Del tirón Ha sido mortal Vámonos ya Por el último combate Con Carlos Tiene a Haxter Al nivel 100 Es el que menos Me gusta Me gusta de su equipo Y el Lucifer Es un Un VIP De estos Pero bueno No tengo miedo Vamos a A utilizar Atención Tepan Haxter Porque es el que más miedo Me da Aunque realmente El otro Tú sabes El otro es de pago Y creo que es de pago Y puede dar Puede hacerme pupita Espero que no Y ahora tenemos que aguantar Dos turnos De ellos Bueno Ninguno me ataca Perfecto Pues ha salido bien la jugada Vamos a ver Que podemos hacer Con Badabasma Voy a utilizar Trampa de fuego Pero no voy a quitar Hombre Lo bueno es que los puedo quemar Voy a utilizar mejor el grupal Para quitar un poquillo de vida Y mira Y encima A los dos que le ha dado Le ha aplicado Le ha aplicado quemadura Magnífico Utilizamos Voy a En el mierda Hestel Le ha salido Ah Y ha fallado Ha salido la parca creo Pero ponía que ha fallado Entonces no sé Si es que ha fallado Lo de la parca O ha fallado algún efecto Que pueda utilizar la habilidad Por si acaso Le damos con Timerion A reflejar A ver si más Nos quitamos alguno Por casualidad Uno con 44 megabytes Se lo devoramos Con Kriotan 13.000 vidas Creo que lo matamos Si no lo hemos matado Se ha quedado Bueno Obviamente no lo hemos matado Pero se ha quedado super tocado Ah vale mira Si se le ha aplicado El obstuno ante morir Le quedando Uh Y no sale a la habilidad especial Le va a dar Magnífico Pues este Es un grupal Que vamos a acabar Con casi todos ya Vamos a verla Menos mal Que me ha salido Porque En este tipo de vídeo Está guay que salga La habilidad especial Para que vamos Que ya va a dar Lo tendréis que tener Mucho más que he visto Y si no me equivoco Creo que hice la review Cuando lo subí al 100 Entonces Ya está vista la habilidad Pero bueno Ya que lo traemos Y al 120 Que menos que lo traigamos Y por haber pagado Vamos a Vamos a dejarle Que se muera Por la sentencia Que tiene puesta ahora mismo Vamos a reírnos un rato Un turno antes de morir Paso paso Te podría matar Te podría matar perfectamente Pero no quiero Quiero que te mueras Tú solito Vale Nos va a atacar Un Nos va a hacer un ataque más Nos matará Timerion probablemente Ha fallado Hemos tenido suerte Y se va a morir Por la sentencia Que le habíamos aplicado Con Kriotan Victoria Que nos llevamos Otras 27 copillas Para nuestra Cartera Y seguimos subiendo Y adelantando puestos Para llegar a Oro 1 Que me gustaría llegar A esta temporada Que probablemente lo consiga Son 250 copas Malas que tengo Que haciendo Lo que tengo Que ponerme Simplemente Hacer los 3 ataques diarios Bueno diarios En verdad Diarios puedo echar 4 o 5 fácilmente Pero bueno Usted me había entendido Vale pues No se si gastar Paso No voy a gastarme Gemas en eso Tengo 72 gemas Y muchos que me gasté Ya ayer Una 30 y pico En el Monster Lab Para poder seguir Con el vídeo Recaudamos Por aquí nos dan 5 orbes Para los Warmaster Que eso no se si lo dije Ayer o en el vídeo De ayer Pero igualmente Ya me explicaste Que los orbes heroicos Eso es para Para ir acumulando Y poder desbloquear Un Warmaster O algo por el estilo Ya me informaré mejor Sobre como va Y sobre con cuantos Orbes heroicos Bueno si me lo podías En los comentarios Lo agradezco Si me decís más o menos Como funciona Y con cuantos Orbes heroicos Puedes conseguir A un Warmaster Y bueno Ya me ha enseñado Badabasmar 120 Es un vídeo Un poco sencillillo Pero era un vídeo Que me hacía ilusión Grabar desde hace Bastante tiempo Ya que le puse Mucho empeño En ir consiguiendo Los 120 Y ya el próximo Será cuando lo tenga El 130 Cuando haya subido Todos los Badabasmar Al nivel 100 La haya reclamado Sus células Y cuando lo ranquea Al máximo Traeremos un vídeo Bastante especial con él Y bueno Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis que el típico La hay animan un montón Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!